Hola, buen día. Amigos, gracias por seguirnos viendo nuestro canal de YouTube, esperamos de que esto sea muy bien para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la carrocería de estacas. La tradicional carrocería de estacas que se usa de madera generalmente prácticamente ya está desapareciendo. Por una parte porque la madera cada vez es más joven, la madera ya no tiene la calidad de años anteriores y aparte de eso el precio de la madera tampoco nos ayuda. Sin embargo, también pensando en el tema ambiental, que es tal vez el más importante, nosotros ya no ofrecemos carrocerías de madera, ya ofrecemos carrocerías fabricadas en aluminio o en materiales plásticos. Para eso, por favor miren estos videos que están enfocados directamente a suplir esta necesidad. Esperamos de que hagan sus comentarios, esperamos también de que ustedes sigan viendo o visitando nuestro canal y que con sus amigos y con sus colegas también tengan la oportunidad de compartirlos para que cada vez entendamos más cómo está evolucionando el transporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.